A la presa del sol y tú me vas con el reto Más de la presa de el sol y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Sol a la luz y así nos queremos Si con el reto me vas con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto Más de la presa de la noche y está con el reto ¡Gracias! 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 en la segunda respuesta, súper felices gracias a toda la gente y una organización más rápida. Siempre me resisto mucho con el mundo con mucho respeto y ahora lo tengo súper felices de estar abajo en mi pie. Los hechos juntos, con toda la gente a los buenos tocamos ahora en este show. ¡Bravo! Gracias por el cariño, pero el respeto no va a ganar tanto a la gente que nos recibe el siguiente. Como me dijeron que es un prematito, vamos a recatar tres mismas épocas. Donde se no van a afrontar las canciones de la Chávez Vida, vamos con las mejores canciones que tenemos. Este sueño dice así. Canta la cancha. Déjame sobrar. Déjame sufrir, déjame a uno ver si me pasa un fin. No se merecen tu amor, Un, dos. Y no me visitas luibas venda lo vive Y no me siguen cuando sí se te quiere, no me levantas el tiempo, Tu vas a dejarme, que la quinä no me alegra. Cuí de aportar las canciones de la Chávez Vida, Te vivo en toda la dean diálogo, Donde no añade lo saluito de la Chávez Vida, Ahora MEMOZ A dibujarte con mi am trump, y tú me delonas Kush, que quiero aportar las becas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!